¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en The Binding of Undertale. En esta ocasión tengo muchas ganas de probar el personaje... Menos de 18, estoy en la mierda, boludo. Disbelief Papyrus, boludo. No sé qué onda con este, pero yo siento que va a ser como una especie de Forgotten, porque está como Sansa atrás, y la verdad, me da mucha curiosidad ver qué onda. Así que, nada, tiene menos uno en corazón. What the fuck? Menos uno en vida. Cuatro daños. Bueno, con esto más o menos no podemos dar una idea, pero bueno, vamos a ver qué onda con el señor Disbelief Papyrus. Ok, es Forgotten. Y sí, tiene a Sansa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mirá la cara que pone! Es como que está normal ahí, y ahí es cuando se pone re loco. ¡Ay, recuerdo, boludo! Todo el coso de... ¡Ay, la animación es buenísima! La de Disbelief Papyrus. Así que, ¡eh! Ahora sí, Sans. Y le voy a reventar, bochines. Y de paso tengo el Gaster Blaster, boludo. No, boludo, este está chetadísimo. Pero voy a perder, yo lo sé. Tiene corazones de hueso, al igual que de Forgotten. Pero tiene sus cositas de Disbelief Papyrus y... ¡Ay, es hermoso! Abrí el cofre, pibe. Perfecto. ¡Ay, como siempre, la música! Perfección absoluta. ¡Ay, soy un pelotudo! ¡No! ¡No! Tranquilidad. Y... ¡Ahí estamos! ¡Vamos! No voy a permitir que salga nadie. ¡No, no, no, no! ¡No quiero perder un corazón de hueso! ¡No quiero perder un corazón de hueso! ¡Quiero un corazón! ¡Quiero un corazón! ¡Quiero un corazón! ¡I need a Hearth! ¡No, en serio! ¡I need a Hearth! ¡I need a corazón! ¡Para que no se me pierda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo bueno es que siendo Sans también tengo el coso. Lo tengo con Papyrus y con Sans. A ver. ¡No! ¿No me van a dar corazón? ¿En serio? Y a este le queda medio corazón al otro. Es la puta madre que lo parió. Empezamos por el horno. A ver. ¡Ay, gracias! Gracias, que tú viste. Actuar. A ver. No, no hizo nada. Lo voy a probar en... Cuando haya algún jefe o algo. Vamos, jefe. A ver si he visto jefe. Ah, este es sencillito. ¡Que te pincho! ¡Que te pincho! ¡Que te pincho! ¡Que te pincho! ¡Uy, boludo! Le mato el toque con esto. Y... ¡Perfecto! ¡Ay, que bonito! ¡Vamos! Y ahora cómo está. Vamos nomás. Ruinas 2. Y... Mirá. Vas a hacer esto. Vas a hacer... ¡Uy! La corte de su madre. Al menos tengo un corazón acá. Eso es positivo. Vos lo abrí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Que se llueve donde lo he dicho! ¡Oh! Y si entra este... ¡Ah, no! Pero se me va a morir. Se me va a morir. Se me va a morir. Así que mejor... ¡Nil! Aunque puedo salir con Papyrus. Perdón. Disbelis Papyrus. Vale. Sigue siendo Papyrus. Solamente re loco. Uy. Me tengo que acordar del Gaster Blaster. Que no lo estoy usando. Vamos. Chetadísimos. No puedo perder. La puta madre. Ahí tenés. Ahí está. Perfectiriquillo. Vamos a ver que ahí sale el tesoro. ¿Qué es esto? Ah. Cada tanto voy a hacer... Ok. Cada tanto voy a tener más de un hueso. Ay. La puta madre que lo parió. Toma. Toma. Estoy a buscar los corazones. No. Voy a guardarlo hasta que me falte... Ya aposta un corazón. A ver. ¡Oh! Estos son tus puzles. Papyrus. Ve. Fíjate. Terminamos jodiendo. Eh. Eh. Vamos. Que aquí tenemos corazón. Y que a Sans lo tenemos medio hecho miarda. ¡Oh! Ahí está. ¡Ah! 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 Guarda. 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 ¡Ay! ¡Bichos de mierda! ¡Fuera! Ahora sí. Nos vamos. A buscarle corazones. Coración para mí. A la tienda no tiene sentido que vaya. Así que... ¡Oh! Reventemos acá. ¡Tiquiri! Más corazones. Y... Ya nos vamos. Vamos a revisar la sala. A ver que se cuece. ¿Eh? No me sirve poner nada. ¡Ah! No. Cierto. Que tengo este. ¡Ay! Que me olvido. Y ya seguí abajo. Nada. Está re viejo. Vamos a que el jefe. Y a ver. Actuar no sirve para nada. ¡Loco! ¡Ay! Vamos Sans. Este momento Sans. Con el Gaster Blaster. Dale matraca. Está re divertido el personaje, boludo. Muy, muy divertido. ¿Y esto qué es? ¿Rango? Ok. ¡Uh! Ahí lo tenemos. ¡No, no, 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 no. ¡Hijo de puta! Y aquí hay el último. Bien, bien. Recuperamos corazones. Y tenemos corazones allá. Vamos a buscarlo. ¡Ve, Sans! Y nos vamos al siguiente piso. ¡Ah! ¡La música! Preciosura absoluta. Eh, estamos en Snowdin. Esperá. ¿No ves la maldición que tengo? ¡Ay, la puta madre! ¿Qué maldición tengo? ¡Ay, que no puedo ver! Los ítems que agarro. ¡Perfecto! Vamos para allá. Arriba, abajo, derecha. ¿Verdad? ¡Derecha! ¡Ana, mierda! Como que... Como que... Ir con un Sans es mucho más seguro, boludo. Tal vez no tengo un health app. Y no quiero perder mi corazón de hueso. ¿Y tiene sentido que sea corazón de hueso ahora que te ponés a pensar? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Quién dijo miedo? Probablemente voy a usar a Sans porque un golpe... Y adiós corazón de hueso de... Dispapirus. Y como que no queremos eso... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Perfección... Absoluta. ¡No! ¡No! ¡Está lleno, gente! ¡Ah! ¡Ahí tené! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Oh, tenemos un caramelo que es! ¡Ja, ja! ¡Vamos, pibe! ¡Uy! Pero no quiero perder el corazón de hueso. No quiero perder el corazón de hueso. No quiero perder el corazón de hueso. Ok, el pasado. A ver. Vamos a ir con Sans. Hasta encontrar corazones. ¡Ay! ¿Qué a Sans lo tenemos ahí? Bien copado. Irónico que Sans esté más... Vivo. Que papá Airo. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Que no te peguen, que no te peguen. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero morí! ¡Eso me iba a quitar mucho! ¡No, no! ¡No te digo! ¡Perfecto! ¡Me dan corazones! ¡La que te tiro de las patas! ¡Ahí tenés vos, porro! ¡Dale matraca, Sans! ¡Sans acá! ¡Está OP, boludo! ¡Está súper OP! ¡Pubertad! Ok. ¡De Magician! ¿Vamos a hacer Magician? ¿Por qué sí? ¡Ah! ¡Pero lo sé con el otro! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Estoy que tengo sueño y que estoy pasando mal y... y me están dando y no me tienen que dar. A ver, concéntrate. La música me distrae. Concéntrate en ganar. ¿Estamos? Concéntrate en ganar. Me voy a matar que lo he dicho. Es que me da bronca. ¡Ah, corazón! Por fin. Pero necesito un corazón más. Un corazón más y ya voy a estar piola con papayros. Uy, Dios santo. Vamos ahora sí a la tienda. A ver qué tenemos. Sí, vamos a comprar esto. Y... Claro, no sé qué... qué voy a comprar. No, no, no. Cuídate de mí. No quiero comprar algo que sea una verga. Y después cagarme la puta. Vamos, jefe. ¡Jefecillo senpai! Uy. Vamos, vamos, vamos. Es que me dan el toque con papayros, boludo. Ya no estoy acostumbrado de Forgotten. Y eso es cuando me encantaba. Totalmente, esto no es como andar en bicicleta. Como por lo menos podés saber un poco, acordarte de cómo son las mecánicas. Pero cuando estás siete meses sin jugar me digo como que ¡Ah, te juego un poquito en contra! En la puta madre que lo parió. Pero de igual manera es re divertido. Y lo que puedo dar es mi comentario. Vamos a ver qué es esto. ¡Oh, HP up! ¡Listo, perfecto! Vamos a ver los pibes. Hermosa música. Vamos, que seguimos. ¡Ah, está más oscuro! Pero bueno. No, Sans. Que si me pegan una vez pierdo ya el corazón de hueso. Así que no. Tenemos que ser precavidos y no tener más vida para Sans, la verdad. Quizá tener más vida para Sans. ¡Uh! Sans. Anda para allá. Reventalos a estos. Es que me conviene más ir con Sans. O sea. Así es el personaje. Vamos con Sans. Pero... La calada es los corazones que tiene. ¿Qué? ¡Ah! Tiene un corazón y medio. ¡Ah! Pero al menos lo puedo recuperar. Puse en escudos. ¡Uh! Esto estuvo cerca. Esto estuvo cerca. A ver qué quiere hacer el tesoro. Esto es una verga, pero bueno. ¡Un corazón y hueso! ¡Uy! ¡Boludo! Acabo de perder un corazón y hueso que acabo de ganar. ¡Malditas vergas! ¡Ah! ¡Mi corazón y hueso que gané! ¡Ah! ¡Puta madre! A ver qué hay acá. Veamos. ¡Oh! Ya vimos maldiciones. Y mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuidadito que no... ¡Oh! ¡Oh! ¿Descuento? No sé qué es esto. Pero cuestión de qué puedo hacer esto y esto. Compramos y compramos. Y estamos... Estamos hermosos, ¿eh? Estamos hermosos así. Así, sí. Guarda. Vamos, por ejemplo, para arriba. No sé por qué le pegué con eso. Ah, mirá. Son las... Las lágrimas con moneda. Tiene un hito... Nada que ver. Tem, tem, dice. Cuidado. Cuidado. A ver, tengo acá. Bueno. Algo es algo. ¡Uy, jefe! Espero que se haya batido la pena. Espero que se haya batido la pena y que no me peguen. No, bueno. Bueno, pibe. Vos saltás arriba mío y te reviento. Yo te voy a reventar. Guarda. Dale, matraca. Dale, matraca. Ahí tené. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te voy a... ¿Qué te voy a... ¿Qué le pasó? No. No, no. Ya me voy a dar. Matraca. Que se me acerca. perfecto, ahora si me tocan le doy una infección, una infección que te morí te pego el seda, a ver, te pego coronavirus vamos a darle a estos que se mueven demasiado, toma ágil, toma ágil, vamos a reventarles esto ah, no llegué, ok, todo el único papelito se cae como enviado me encanta, a ver pibe, taca, 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 eh vamos, muérase, que estoy full ahora cuidado con esto, cuidado, no, 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 cuidado, cuidado, cuidado que te sale esta peligrosa peligrosamente peligroso, un mortal tenemos acá reservas uy, como pase ahí no, no me interesa escupí, escupí y me voy voy por acá, por ejemplo y esto deje, uy, guarda ah, la concha de su madre tenemos que ir para arriba, tenemos que ir para arriba y me olvido que tengo que gastar el blaster es como, tengo algo súper pena, lo uso y me olvido que este puede volar me olvido de todo, de la puta madre me acabo de olvidar de ir a buscar el corazón aunque tengo medio corazón ya este con el gaster blaster me siento más seguro y le damos matraca perfecto vamos con el corazoncito y vamos el jefe a ver quién nos cuenta actuar no sirve nada toma, toma toma uy, toma Gilberto como diría Jorge oh, el momento de Sans uuuuuh eh que se movió vivo Gil what the fuck que es esto no tengo ni idea y vos ¡Valva Steel! oh, mirá eso, pibe vamos Sans y te te arreglara entró vos, Sans ay, qué hermoso ay, Waterfall la puta madre qué belleza voy a reventar esto ¿alguien nos toca? power pill power pill power para siempre nooo perfecto usar el gaster blaster qué mejor utilizar el gaster blaster con Sans que puede ir a todos lados estrategia, ¿no? estrategia, facha con vos también también te mueves por todos lados sos muy molesto así que las saska las super op dice el ipasairu, boludo uuuuuh casi, 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 eh pero no no voy a coger con este porque el otro no sé qué mierda si la verdad capaz es la cosa más útil del mundo pero no lo veo no automáticamente ya me tengo que cambiar a Sans, boludo me pegan dos veces y ya estoy hasta las manos y si me pega uno que está jefeciño o sea de los grandotes de un golpe ya estoy además siempre me conviene con Sans tiene más vida utiliza el gaster blaster mejor no, prefiere este sobre todo por esto uuuuuh perfecto a ver Sans es que mirá o sea se puede esconder puedo usar papel o de escudo tiene gaster blaster tiene sentido vamos a ver que hay acá hay resistencia vamos a aprovechar porque no nos haga daño pues no nos sirve de mucho que digamos uuuuuh uy con esto chabón hay ya hijo de puta vamos vamos es imposible que no pierda el corazón de hueso que tenemos para acá de tower vamos a usarlo a ver si sirve de algo si sirve de algo no ah dale uuuuuh ay que hijo de puta lo pisé sin querer dale uy que más queda no hay más no ya me voy no voy oh debo que hay acá en serio ah si me quedo ahí no me atacan uy como que me confío mucho con Sans y me pegan de todos lados ah ah si me es la 1 de la mañana acabo de grabar otros videos y como que estoy medio que bien soy a ver vamos a reventar este puedo haber utilizado el la bombita que tengo de quien activo pero me boludo me fui a todos lados en ningún lugar fue el lugar del jefe y la puta madre no no sé ni como murió boludo no me fijé cuidadín cuidadín no chabón es como que está más difícil de las alas un pedo bien a ver pubertad no quería matemesis ok tu corazón es ya está el jefe por mi parte sale el tesoro si me voy a pasar el tesoro a ver por acá oh oh si uy casi vamos 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 tengo que ver que hace eso pero ahora ahora no ahora estoy ocupado que es esto ok ahora siguen como ustedes de corazón y de alma de puta madre no estos explotan que hijo de puta no me voy con papayros es como que tiene menos rango no sé es como que tiene menos rango que cosa este al menos yo lo siento así tengo ganas de encontrar el tesoro pero está peligrosa la cosa está muy difícil aquí está cuidado que la cosa hace daño hace pupita el cerebro es de mierda tanto para esto la puta madre que lo parió a ver si por lo menos acá hay algo copado voy a comprar esto porque sí y esto hay así forever y queso y queso y queso y queso y queso copado miren como así con la ceja lo siento ok vamos jefe ahí está y esto que hacía ah las moscas eran este es guppy debe ser guppy tengo guppy vamos a ver qué onda con este ah este es sencillo si no metes eso es sencillo es sencillo la cagada es el cuarto de gaster blaster ay no 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 casi maptan algo así oh muffet qué hace este una mierda vamos con las mosquitas que no son mosquitas son como pétalos eh chara y ahora que tenemos acá adentro oh oh hubo un bebe finito uy eso está muy copado bokees out the lovers ok puedo ver para siempre lo utilizo y the lovers por las dudas si lo utilizamos y acá vamos a las pastillas vamos a las pastillas adiós wizard ah no me muere ahí está uy bien 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 corazón para este perfecto dale ah y antes de que haga girada ahí va a decir ah bien corazón a ver vamos para abajo uy 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 todavía lo tengo el coso este ah pero tengo el gaster el gaster perfecto que tenemos acá no me interesa lo tengo que guardar uh tengo cositas para sans ah perdí el coso hoy quiero agarrar la cosita para sans tened cuidado seas boludo perdón me emocioné me emocioné cuando vi que tenía mucha vida para sans lo siento no hay más vida ah me emocioné cuando vi que había un montón de cosas para sans voy a utilizar bombas ahora si me encuentro algo copado hay las zetas bueno las risas nos faltaron por lo menos si yo voy a morir la verdad no me importa esto es muy divertido no hay más jajaja jajaja uy ya la muestra como para ay soy como para mostrar a los personajes que de verdad te voy a andar y mostrarlos a todos y ahora soy última este gameplay se hace cortito y directamente lo puedo subir en un solo video y no lo tengo que dividir en dos uy ahora que lo pienso The Lovers ahí está y esto me hace más fuerte más poderoso vamos a este blaster haz lo tuyo hay que así fuera de ver en serio sobo no tengo un depósito de descuento no sé hasta qué punto me va a servir pero bueno vamos a ver qué hay acá tengo un máximo de vida con este vamos a comprar esto y vamos a comprar esto así me tengo que acordar de esto es que no soy consciente de que es Guppy no estoy consciente de que es Guppy vamos a ver agarramos esto Powerpeel perfecto ya tenemos el jefe acá ya tenemos la sala del tesoro tenemos medio corazón así que por favor hagámoslo bien que te como 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 cielo cielo un pierno vamos al cielo vamos al cielo vamos al cielo loco y ahora que te vamos acá que es esto ok no sé que es lo que acabo de agarrar no tengo ni idea de que es lo que acabo de agarrar pero bueno que hermoso que hermoso cuidado que acá ya me quitan un corazón entero tranquilidad absoluta no pasa nada que tengo por acá no me interesa tengo que tener un ejército de moscas ay 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 no me interesa la llave chau dale salí de tu escondite hijo de puta pero dale oh puta ay no 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 vamos sans boludo es como que las salas son como imposibles boludo será que se aumenta dificultad seré este o simplemente soy manco no soy manco no más no sé siento que hay muchísimos más enemigos por algún motivo muchos más enemigos que de costumbre o por lo menos más juntos que de costumbre no sé me lo pueden decir no es que eso repete puto a ver manito o sea a ver no pasa nada no pasa nada porque ustedes son sencillos cuando están fuera de sus weas así que lo saquemos se mueren solos decimos ahí tené y ahí tené perfecto tengo un montón de plata para el pedo ahí tené mosquita bueno serían pétalos de la amistad sería no como era bolitas de amistad bolitas de amistad sí 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 quiero esto y ahora vamos el jefeciño no bueno todo menos vos se murió el toque bien 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 vida y para sans vida perfecto 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 no se me cae el pito a ver hotland 2 por las dudas eso era el útero por eso no había sala del tesoro capaz alguno dice y la sala del tesoro no, no es que era el útero en serio ¿qué es eso chiquito? capaz es lo que era oh mira todo el video que tiene sans vive esto está GG easy esto está hecho no, 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 no aceite san boludo ahí tenés estamos allá para agarrar vida bueno se ponen todos por lo menos no era por acá ahora sí agarramos corazón y nos vamos para la derecha por ejemplo acordate de usar esto pícora de matemesis no, gracias yo voy a tener con sans por la duda mira mira boludo reventamos a todos dale dale tum aquí vamos por acá voy a utilizar un poquito a desvígis papayro ya no ya no porque me lo he quitado jajaja ay dios santo guarda quedó uno ¿no? sí ahí está utilicemos las moscas ay chepurio bien perfecto recuperamos vamos hacia arriba por ejemplo no te voy a permitir ya está ya está oh bien bien y otro corazón para sans y vamos a darle a estos que con papayro como que está complicado sí 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 está mucho más jodido se nota que está mucho más jodido mirá la cantidad de bicho que había ahí eso no es de dios eso no es de dios se nota que lo dificultaron mucho y tiene sentido tiene sentido que le dificulte mucho más teniendo tanto poder tanto poder de base a ver ahí está el jefe mirá la cantidad de bicho boludo ya está puro el jefe uh mirá la música el ojo vamos me permití que ah sumón es nada uy si 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 que si que si que si que si vamos los pibes no porque me fui para abajo soy un perdón fue la emoción fue la emoción como si me vio para abajo bueno no importa de hecho mejor porque antes habíamos visto que había en el cielo ¿no? escuchá quiero ver que hay abajo quiero ver que hay abajo what the fuck uuuuuh acá me revientan acá me revientan porque hay demasiadas cosas demasiados bicho escucha la música si es distinta a la del cielo en esta partida fuimos al cielo ahora nos vamos nos vamos a la puta porque nos mataron jajajaja una pena pero nada espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima me pueden decir que quieren el próximo personaje y se me cuidan chau poder reyver chau 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 Gracias por ver el video.